Hasta ahora, las personas a lo largo del día realizaban sus compras y pagos usando efectivo u otros medios de pago que portaban en su billetera. En la actualidad, todos hemos comenzado a escuchar nuevos conceptos como comercio electrónico o e-commerce. En esta modalidad de comercio, los usuarios acceden desde su computadora a páginas web para buscar, seleccionar, comprar y pagar por los artículos deseados. Pero esto también podemos hacerlo desde un teléfono celular y se conoce como comercio móvil o e-commerce. Las transacciones comerciales a través de los teléfonos celulares han tenido su evolución. Comenzaron con los mensajes premium, luego los pagos móviles, el comercio móvil, hasta llegar a la billetera electrónica. Hoy, Antel ofrece para sus móviles el servicio BIT. Para suscribirse a este servicio, el cliente irá registrando en él sus medios de pago, generando de esta manera una billetera electrónica asociada a su celular. Estos medios de pago pueden ser cuentas bancarias, tarjetas de crédito o la factura de Antel. Luego, en el momento de comprar y pagar un producto o servicio, se elige el medio de pago registrado más conveniente. Todo esto se realiza a través del menú disponible en el móvil o a través de un mensaje de texto. Para que el servicio funcione, la plataforma de Antel se comunica en forma segura con las plataformas de las tarjetas de crédito, con los bancos o el sistema comercial de Antel. Así, el servicio BIT nos permite transformar nuestro servicio celular en un medio electrónico de compras y pago sin la necesidad de disponer en el momento de dinero en efectivo. En el mundo, existen ya más de 100 servicios exitosos de este tipo. En BIT, Antel ha incorporado el conocimiento y mejores prácticas del sector para ofrecerles a sus clientes un servicio práctico, fácil de usar y seguro. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.